Una atrocidad, en verdad, fue un golpe bajo para Héctor y en verdad un proyecto muy oportunista. Willy Colón se refiere a la película que produjera y protagonizara Mark Anthony y Jennifer López llamada El Cantante, donde se documenta la vida de Héctor Labó. ¿Tú crees que se habló la verdad en esa película? Un grado de verdad serían como un 10 o 15 por ciento, el resto es todo inventado. Supuestamente estaba contado por Pucci, que en verdad muy pocas veces estaba presente en todas esas cosas. ¿Pucci y la esposa? La esposa, sí. La tienen a Pucci bailando en la tarima y en el estudio donde lo estaban grabando. Eso nunca sucedió. ¿Y ya no le hablas a Mark Anthony? No, bueno. ¿Cuál es tu opinión entonces ahora después de eso de Mark Anthony? Bueno. Como profesor, no como cantante, sino como persona que... Bueno, como persona yo lo veo muy oportunista, una persona muy oportunista. Y, ¿sabes? Todo fue también un plan para ponerse en la manta de Héctor Labó, cantar sus canciones y todo eso. Sílaba por sílaba. Él lo que le hace es un karaoke de las canciones de eso. Hay que recordar que Willy Colón y Héctor Labó tocaron juntos desde 1967 al 73 y grabaron nueve discos. Colón dice que él sí conocía la vida de Labó, que inclusive en los momentos más difíciles de esta, cuando el vicio de la droga lo consumía, él era uno de los pocos que trataba de ayudarlo. Le dicen el sonero que murió de tristeza. Le fue muy duro. Le mataron un hijo, se le quemó la casa, la suegra, muchos traumas. Y por eso creo que se perdía en el vacilón. ¿Tú no sabías que Héctor Labó tenía sida? ¿Cómo te enteras? Yo no sabía que él tenía sida. Yo pensé que lo que tenía era que se había estropeado, pero él trató de esconder eso de mí. Se lo esquivaba, pues se sentía pena por eso. ¿Cuál era la mayor virtud de Héctor Labó? Buen sonero, sentido de humor y una inteligencia, porque para tener sentido de humor tú tienes que ser inteligente. Para hacer un buen chiste tú tienes que ser bien inteligente porque el chiste es una trampa.